Estamos durmiendo, nos levantamos a las 2 y 10 más o menos de la mañana con los disparos. Entonces yo le digo a mi marido, nos están tiroteando la casa, nos están tiroteando, y él se levanta a ver qué pasaba. Y yo miro por la ventana, la ventana que se veía arriba, y no veo a nadie en la calle. Pero sí miro que sale fuego de abajo del auto. O sea, no vi que era el auto exactamente, vi que había fuego. Entonces le digo a él, están poniendo fuego, se está incendiando el auto, o se está incendiando, así le digo. Y ahí salimos fuera con él, y él agarra y me dice, llamá, llamá a alguien. Entonces yo agarro y llamo a mi gente que estaba en la calle, a mi oficial de servicio, que vengan rápido con el móvil. Ellos estaban en Alicia, en el cruce de ruta Alicia, que había despistado un camión con soja justo allá. Estaban custodiando el camión todavía. Y bueno, entonces ellos vienen, y yo con él apagamos el fuego del auto con la manguera, porque llamé a bombero, pero el bombero me preguntaba cuánto es la ruta, qué cerca de qué, dónde. Y con los nervios y la desesperación, le expliqué, pero ya nosotros logramos apagar el fuego. Y bueno, y ahí salimos y vimos que estaba incendiado el auto, y después cuando salimos afuera vimos todas las vainas servidas. Y los disparos en el muro, en la reja, allá arriba de la casa. Escucharon las detonaciones del arma, y en esos momentos es que, bueno, atinan a levantarse. O sea, ¿usted tenía su arma en esos momentos? ¿Pensó en algún momento en...? No, él sí. Mi arma estaba en la otra pieza, porque justamente cuando tengo un hijo, no tengo el arma ahí cerca, porque nuestro hijo duerme al lado de nosotros. Entonces él me grita, tu arma, tu arma, ¿dónde estás? Y él iba en la otra pieza, en la otra pieza, y ahí va a buscar mi arma para salir, porque todavía se van disparando. Y ahí es donde yo miro por la ventana, y ahí veo eso, la situación que le grito a él, hay fuego, están prendiendo fuego, se quema la casa, creo que le dije. Y ahí cuando salimos afuera, él me dijo, es el auto. Y ahí empezamos a apagar con la manguera, se nos trabó la manguera, y bueno, hasta que pudimos solucionar ese tema. Son 19 disparos los que... 19 vainas servidas, creo que encontraron más ahora en la mañana. ¿Más todavía? Sí. O sea que fue un tiempo en el que se detuvieron y... Sí, dos armas de fuego seguro, dos disparadores seguros. Empezamos a trabajar con un control de ruta, en el kilómetro 48, de manera directa con la gente de ATM, que es la Agencia Tributaria de Emisiones Renta, donde realizamos consulta directa con gente del Arco, Sentinela y Apóstoles, que son los ingresos de los camiones de grano, soja, maíz. Y ahí se produjeron un par de secuestros. Y desde ahí empezamos a recibir mensajes de personas que querían hablar con nosotros, que querían entrevistarnos de una manera personalmente. Ya sabemos por dónde viene, a ninguno le atendí y bueno. Pero sí, gente que ya hacía comentarios, por ejemplo, si sigue este puesto acá van a terminar mal, van a tener problemas. Tenemos videos incluso, el personal tiene de gente que llegó con plata al puesto ahí, a ofrecerle plata al personal con cuánto podía bajar cuatro camiones, seis camiones, diez camiones.